Contanos acerca de lo que ofrece este profesorado de música con orientación en educación musical. Dándonos detalles. Sí, así es, Nidia. Tenemos estudiantes provenientes de distintas localidades, como Cerro Alehuaychú, Santa Elena, Paraná, Diamante, Libertador San Martín. Así que es un gusto recibir y poder formar futuros docentes de distintas localidades. La carrera, como bien mencionaste, el título que se ofrece es el profesorado, profesor, profesora de música con orientación en educación musical y tiene una duración de cuatro años. Es totalmente gratuito, destaco este punto, es totalmente gratuito. Dependemos del Instituto Superior Diamante, pero funcionamos en el Complejo Cultural Héctor Pedro Ror en Valle María. Las inscripciones están abiertas a partir de este próximo lunes 21. de 15 a 17 horas, de lunes a jueves, los esperamos en el complejo que mencioné hace un ratito. O sea, orientado a la educación musical. ¿Cómo es esto? Efectivamente, los estudiantes salen preparados para enseñar, están habilitados para enseñar tanto en primaria como en secundaria. Bueno, y aparte, digamos, de hacer música. Por supuesto, participamos a lo largo de la carrera en distintos eventos que organiza por ahí el municipio o que nos invitan. Ahí en las imágenes pueden ver algunos también. Comentarles también que el 9 de marzo estamos iniciando con el ciclo introductorio para ingresantes, donde les despejamos un montón de dudas que ellos suelen tener sobre el cursado, correlatividades, régimen académico. Así que también está toda esa propuesta de ambientación para que los chicos, los estudiantes, que también tenemos adultos que ingresan, puedan sentirse mejor, más cómodos y ambientarse mejor a todo el proceso. Bueno, ahí vemos el plan de estudio. ¿Son cuatro años, Débora? Exactamente cuatro años es la duración de esta propuesta formativa docente. Bueno, a partir del lunes pueden inscribirse. ¿Qué costo tiene la inscripción? Bueno, es totalmente gratuito, tanto la inscripción como el cursado. Toda la propuesta es gratuita, ya que dependemos del Instituto Superior de Amante, que es un instituto público, y les comento brevemente la documentación a presentar, pero luego pueden contactarnos por redes sociales o por mail para que podamos volver a brindarles todos los detalles. Básicamente es fotocopia de DNI, fotocopia de QWIL, fotocopia legalizada, esto es muy importante, legalizada de título secundario y analítico, y si adeudan materias pueden detallarlo ahí. También si hay estudiantes que por algún otro motivo se mudan de localidad y iniciaron una propuesta de estudio en otro lugar, pueden solicitar homologaciones. Eso se evalúa y es algo a tener en cuenta para que sepan quienes estén interesados. Muy bien. Bueno, hasta ahora del 2015 a este 2022, ya varios los egresados, ¿no? Con inserción laboral inmediata, ¿no? ¿Cómo es este resultado, Débora? Se cortó un segundito la transmisión, pero creo que me preguntaba sobre estos años de formación. Claro, sí, sí, se han tenido posibilidad de insertarse, digamos, como vos decías, en el nivel secundario o primario, ¿no? Exactamente. El profesorado de música aún se necesitan muchos docentes, por ahí en los concursos no se logra cubrir con personas que casualmente tengan el título docente, sino que por ahí son habilitantes, idóneos, así que quienes han egresado han encontrado la posibilidad de insertarse rápidamente en lo que es el mundo laboral. Bueno, repetimos entonces, abiertas las inscripciones para esta propuesta muy interesante, de la cual ya pueden estar inscribiéndose. Profesorado de música con orientación en educación musical del Instituto de Música de Diamante, pero que las clases se brindan allí en Valle María, ¿verdad? ¿Puede haber clases a distancia o no? No, no se brindan momentáneamente clases a distancia, a menos que, por supuesto, volvamos a un contexto de pandemia, como sucedió, pero si no, son clases únicamente presenciales. Aprovechar para recordarles por ahí que les debe ser útil las redes sociales, en Instagram estamos como música.valle.maria, en Facebook como profesorado de música-ISD del Instituto Superior de Diamante, y nuestro mail es prof.musica.anexo.gmail.com Bueno, muy bien. Magíster Débora Beá de Fuentes, coordinadora del Anexo de Valle María. Abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.